A otros temas, el asambleísta Eduardo Sarmiento manifestó que hubo una o que habría sido una mala planificación el tema de la aprobación de recursos para culminar los escenarios deportivos rumbo a Ode Sur. Manifestó también que a pocos meses de la inauguración de los Juegos Ode Sur, esto no tendría que pasar. Queremos denunciar la pésima, la mala planificación por parte del gobierno central, por parte del gobierno departamental, en cuanto se se viera a los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. El día de ayer, que estamos prácticamente a 64 días, fíjense, estamos a 64 días del inicio de los Juegos Sudamericanos, se acaba de aprobar con alteración del orden del día, imagínense, se aprueba la inscripción desde cursos adicionales del TGN en el BOA, dice, en el presupuesto 2018 para las infraestructuras deportivas destinadas a los Juegos Sudamericanos 2018, con un monto de casi 20 millones de bolivianos. O sea, es una vergüenza de verdad que faltan los 64 días. Estamos haciendo todo el seguimiento como corresponde, tenemos aquí algunos informes del CDD, informes de Félix Capriles, donde aparentemente sí existen algunos avances, y la siguiente semana vamos a hacer las inspecciones como realmente corresponde para poder verificar el alcance de todos estos.